Hola, bienvenidos a unprofesor.com En este vídeo vamos a realizar pues cómo se tienen que construir los diferentes elementos de los triángulos Lo que vamos a hacer es repasar los diferentes conceptos que hemos visto en los vídeos anteriores Un elemento importante que hemos repasado unas cuantas veces son características que contiene un triángulo rectángulo Un triángulo rectángulo, como debemos ya saber es un triángulo que contiene siempre un ángulo de 90 grados, ángulo recto Este caso se encuentra aquí Vamos a repasar los conceptos básicos Si tenemos el ángulo recto en este vértice su lado opuesto corresponde a C la hipotenusa A este le vamos a llamar A y a este le vamos a llamar B Sus ángulos pues serán alfa beta y phi gamma perdón Vamos a aplicar los diferentes teoremas Los diferentes teoremas recordemos que está el del seno el cual son proporcionales sus lados con los ángulos opuestos es decir A con el seno de alfa B con el seno de beta y C con el seno de gamma El del coseno pues era una relación diferente pero con cuadrados el cuadrado del lado A es igual a la suma de los cuadrados de los otros lados menos dos veces el producto de estos dos lados por el coseno del ángulo opuesto y lo mismo ocurriría con sus otros elementos En este caso vamos a realizar lo que nosotros entendemos como paralela mediana lo recordamos pues y lo único que tenemos que hacer es trazar las mediatrices de dos de sus lados mediatrices que son las rectas que pasan rectas perpendiculares que pasan por el punto medio de cada uno de los segmentos unimos estas intersecciones y nos dan el punto medio unimos estos dos puntos medios y trasladamos paralelamente al lado que nos falta comprobamos por lo tanto pues que esta medida corresponde a la mitad de el otro segmento este es el concepto de paralela mediana ya que estamos con las medianas recordemos como se trazan estas y que elemento nos está dando la mediana pues es la unión de el punto medio de uno de sus lados con su vértice opuesto lo mismo ocurre con el vértice y directamente como hemos encontrado este punto medio lo unimos con el ángulo recto este centro cero es el varicentro que corresponde a su centro de gravedad como hemos visto en su momento las medianas dividen en dos triángulos exactamente iguales si cogemos uno u otra se comporta de la misma manera o bien en un dos tres cuatro cinco y seis triángulos de la misma magnitud no nos tenemos que olvidar pues del triángulo interior que nos está dando las diferentes paralelas medias de cada uno de sus lados correspondientes otro elemento importante en el triángulo rectángulo como recordaremos es el ortocentro que se da a partir de sus alturas lo acabamos de repasar en el vídeo anterior y lo único que tenemos que recordar es que una altura es la línea perpendicular que en este caso corresponde a esta recta que se une perpendicularmente al lado correspondiente a su ángulo opuesto como en este caso simplemente se puede trazar el mismo cateto y en este caso igual el centro que nos da las alturas denominado como ortocentro corresponde al vértice del ángulo recto de 90 grados para trazar y recordar cuáles son los otros elementos lo vamos a hacer en un triángulo obtusángulo en el que uno de sus ángulos sea mayor de 90 grados lo vamos a hacer porque en todos los otros vídeos siempre hemos estado actuando con triángulos acutángulos es decir que todos sus ángulos son menores de 90 grados y veremos pues que se cumplen algunos de los conceptos que hemos dicho en sus vídeos correspondientes vamos a encontrar el incentro si recordamos se hará con sus bisectrices solamente con que tracemos dos de estas ya encontraremos el incentro trazamos las rectas para que se interseccionen en un punto que será este centro bisectrices incentro que nos da pues la circunferencia inscrita que es aquella tangente para que sea tangente a sus lados tenemos que hallar su radio perpendicular a cualquiera de sus lados pasando por el punto central cogemos este siempre se tiene que pinchar de una manera mucho más intensa como podéis ver se puede ir con facilidad aquí encontramos y si recordamos simplemente trazando estas perpendiculares a los lados del triángulo encontramos sus puntos de tangencia para encontrar entonces las alturas en esta es trazar en este caso una perpendicular a este lado que pase por su vértice opuesto pero se tendrá que unir con la prolongación de este ángulo de 90 grados como podemos comprobar se encuentra en las prolongaciones de estas en este caso seguirá el mismo criterio pero simplemente ya uniendo este de aquí comprobamos que los dos centros nos queda totalmente fuera de lo que es nuestro triángulo bien he querido hacer algunos de los elementos que hemos explicado en los vídeos anteriores y que sean bastante representativos en los diferentes triángulos espero que haya quedado medianamente claro y que si lo quieren repasar lo pueden hacer con un par de ejercicios colgados en la web gracias con un par y que si lo quieren lo pueden hacer con un par de ejercicio